La vida es tan bonita Qué rico es ser tu camino Te ocupo para dar Soy como el playa vino Reves del universo Hago pura y medicina Las de mis huesos La mercuría y el valor Para andar despierto Te doy la luz del medio día Llegaré al suerte y miré por mi corazón Que aquí vayas cabal De frente está mi espalda De la derecha y de la izquierda Ya siempre estoy en gracia Te siento padre y madre Te siento Dios querido No, 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 no Ya no, 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 no Número completo Tú sabes que la vida va pasando, así que me descojo por favor Y no me descojo el corazón, y no me descojo el corazón Tú sabes que la vida va pasando, así que me descojo por favor Y no me descojo el corazón, y no me descojo el corazón Tú sabes que la vida va pasando, así que me descojo el corazón Tú sabes que la vida va pasando, así que me descojo el corazón La vida va pasando, así que me descojo el corazón Tocí la vida va pasando, así que me descojo el corazón Y no me descojo el corazón Mi corazón Sol